amigos muy buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos una vez más a mi canal supervivencia méxico el día de hoy es un vídeo especial ya que quiero felicitar al compañero del canal león del bosque por sus casi ya 600 suscriptores él nos pidió que cada uno de los que tenemos canales pequeños hiciéramos un vídeo en el cual lo felicitamos por alcanzar ya casi los buenos en sí era por alcanzar los 500 suscriptores pero conforme fueron avanzando los días vi y dije bueno ya casi llega a 600 suscriptores así que mejor lo felicito por sus casi ya 600 suscriptores y dije bueno pues hay que mandarle saludos y yo los invito a todos ustedes que entren a mi canal supervivencia méxico en el cual este van a encontrar diversas configuraciones de material recientemente acabo de subir una que se llama mochila de supervivencia y además les doy algunos tips que yo sé y que poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos así que los invito a que pasen a mi canal hasta la próxima compañeros